El motivo de esta reunión es constituir una comisión, la Comisión por la Libertad del compañero Mariano Grueda. Estamos en una situación muy difícil en la que no se está respetando la Constitución, ni se está respetando las garantías mínimas básicas de cualquier ciudadano con Mariano y con otros exfuncionarios municipales, dado que en innumerables situaciones nosotros mismos pedimos que se nos investigue y queremos que haya un juicio para aclarar la situación y que todo el mundo sepa que somos inocentes, pero el gobierno nos niega esa posibilidad y mientras se espera el inicio del juicio, lo quieren tener detenido, fundamentalmente durante la época electoral, a Mariano y a otros exfuncionarios municipales. Y nosotros estamos reclamando que se respete la Constitución y se los libere porque están detenidos ilegalmente. El hecho de haber pertenecido a una gestión es símbolo de haber pertenecido a una asociación ilícita, entonces todos los que pertenecimos somos todos parte de esa asociación ilícita y lo digo en nombre propio. Y creo que sí, ellos buscan, digamos, están encerrados tres o cuatro funcionarios, otros compañeros por otra parte, y creo que el tema específico de Mariano le da el plus de ser portador del apellido de quien fuera intendente. Entonces, a ver, es una pieza clave para ellos para demostrar de que realmente ellos manejan el poder. No es lo mismo Doctors, que me conoce mi familia y nada más, que Mariano Obrera, que tiene el apellido de quien fuera intendente, de quien fuera diputado. Entonces, a ver, era un eslabón necesario para ellos para demostrar, pero esto es una fragante violación a los derechos humanos y realmente nosotros no lo vamos a dejar así, simplemente que lo sepan, nosotros no nos vamos a dar por decir.